No es esta posesión de Chicago, no es este 2 más 1 que le van a hacer a Carlos Buse, pero esto sí. Esta es la imagen, o una de las imágenes del año, el truco no es entrepierna, ojo, ¿eh? Porque luego Crawford, ahí está, ahí, viviéndose. También podría ser esta imagen del año. ¡Qué ojo de Barea! Esto iba a pasar en cualquier momento. Ya que soy pequeño... Barea, pequeño, David, gigante, o sea... Es que... Es que, míralo, es normal, y esto también. ¡Ay, va, qué susto! Qué susto la mascota esta hinchable. Vamos con gente que tiene muchas ganas de salir, como Brandon Bass. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Brandon Bass? Quítate la camiseta, monstruo. Se había puesto a coger el rebote prácticamente. Pases al hueco, hoy traigo festival. Ojo a este, ¿eh? Repito comentario. ¡Ojo a este! ¡Ojo a este! ¿Es André Dramon todo el rato? ¿Todo Detroit? Ojo con André Dramon, ¿eh? Sí, sí. Es el nuevo Crip Boss. Bueno, y Brandon Knight. Esto... Esto... Claro. ¿Esto por qué? Pues porque va por él. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que sí. ¿Y esto por qué? ¡Ay, que la meto! ¡Ah, no! ¿Y Brandon Knight? Brandon Knight lleva una temporada que se puede retirar. ¡Vaya añito! ¡André Dramon! Un Dramon. Un Dramon. ¡André Dramon! ¡André Drama! El primero. La gente ya le dice... Y el segundo. ¡Ay! Pero es que... Mira, es que fijaros la repetición. ¿Dónde va esa pelota? Le ha dado... Es que... ¡Uh! Medio metro corta. La primera fila siempre es un riesgo, pero no sé si para el espectador o para el jugador. ¡Uy! Ahí va. Este señor de barba... Atención cómo se gira el señor de barba, porque no le ha estado bien que le agarre. Ni una gotita, ni una gota se le cae de birra. ¡Mira, Marc! ¡Vale! ¡Hop! Eso, ahí a cámara le empatada. Casi no da la vuelta y... ¡Yay! Pero la hace. ¡Tasquería un poquito! Estisma, jugando a su baloncesto. Ya habiendo visto a Kevin Ware... ¡Uf! Toma. ¡Aleñazo que le pega! Sí, sí. Buen truquito, ¿eh? Y aquí... Esto es penalti. ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Eh! Quería meter el pie de Batier. ¡Eh! Este Batier siendo malvado. Y esta es de circo. Arriba, arriba. Palmeo. ¡Ah, muy bien! Justo sobre la bocina. ¿Por qué calienta con zapatillas gigantes? No son su pie. ¿Y por qué se pone dos palomitas en la nariz? Eso me lo has hecho tú en un partido. Eso te lo he hecho yo. Y este es... ¡La, la, la! ¡El jaleo! ¡Qué amigos son! Gratuito de esta noche. Dragic, no se puede soltar. Sí, Hollins. ¿Por qué se lleva en el pecho a Dragic? Aquí lo vamos a ver repetido, el jaleo Michael Beasley, como si el que come tantos caramelos de estos. Pero es que yo no entiendo esto. ¿Por qué la agarra ya así, directamente? ¡Pobre Dragic! Y al final se va a... Mira, Beasley se va partiéndose de risa. Y mira, Hollins, recreándose en el arte del saludo. ¡Vamos! Ahí está. Esto es mentira o no? Esto es un partido de los Harlan Globetrotters. Cuchara. Ah, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Os lo pongo otra vez. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mete, toma!